Y este es mi platito revuelto con más champiñones que yo que sé Queso, crema, flor de esguepa y dos rajitas de bacon ¿Quién lo iba a decir? ¡Qué gusto! ¡A desayunar! Comidita Tomatito, bacon, jamón serrano, queso semicurado, lechuga, aceite de oliva y un pelín de aceite balsámico Timótena ¡Riquísimo! A comer Y medio pepino también Y esta es mi cenita que se compone de los champiñones que me sobraron hoy Fuagras y queso Queso a tutiplén, curado, navidul Y ya está, este es mi platito ¡A cenar! Para desayunar hoy un tomatito, un poquito de paté y quesito No tenía otra cosa, no me da tiempo a bajar a comprar porque he tenido que hacer otras cosas Así que esto es lo que voy a desayunar Ahora me bajaré a hacer la compra para hacer una buena comidita Vasito donde vamos a hacer un paté de mejillones Vamos primero a echar una lata Estos son unos mejillones contundentes de huelva Que hoy vamos a comer rico, rico Una latita de melva en escabeche Lo voy a hacer con melva en vez de con matún Imagino que sea Se habrá más o menos igual Lo voy a hacer con melva porque ya en un anterior vídeo Donde ordené un poquito ligeramente la despensa que falta le hacía Encontré melva para parar un tren Así que la voy a ir gastando porque es que es una pena que se quede aquí como tú Y podemos echar tres quesitos o tres cucharadas de queso Flor de esguema O este quesito Queso crema Así que voy a ello Tres cucharadas Me encanta esta dieta porque todo lo que tiene prohibido mi madre Me lo puedo zampar yo sin ningún remordimiento Oye, y aún así adelgazo Cada día unos 100 gramitos Que me hace una mierda Pero mira, al final de la semana 700 Bueno, pues creo que lo voy a hacer así Y vamos a ver con qué textura sale Bueno, pues así queda el paté Y lo voy a acompañar de un tomatito Y es que no tengo más verdurita Bueno, sí, tengo lechuga Igual me pongo un poco de lechuga también Y lo uso de aderezo No sé, ya veré Después me voy a tomar unas pocas fresitas Cuatro Porque me apetece mucho Y se puede Alimentos que voy a necesitar hoy Carne de vacuno Un rulo de queso de cabra Pimiento rojo Pimiento verde Y una cebolla Dos tomatitos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya he echado la carne Y se ha rehogado todo Y ahora voy a echarlo en la bandeja Ahí como se me han olvidado los tomates Voy a echar ahora los tomatitos En esta bandeja Y todo lo demás Y un montón de queso ¡Mmm! Al final he echado un paquete entero de mozzarella Rayada Para que, bueno, pues que todo cubra Todo este cubierto de queso, perdón Y nada, se ha quedado Ya está gratinadito Y ala Listo para comer Aunque me tengo que esperar todavía dos horitas Porque ayer fue el cumple de mi chico Y no os lo dije Pero Comí queso Comí Salchichas Al vino Con cebolla Chorizo Huevos rotos con jamón Sin las patadas, obviamente Y ya está No está mal, ¿verdad? Así que hoy hasta las dos no puedo comer Y hoy toca calabacina La plancha Nevadito de queso Y aguacates también Nevados En el centro ¿Qué os parece? ¡A cenar! Hoy He merendado Tres trozos de queso No tenía Hambre para nada Ah Y un poquillo de chorizo Buenos días Aquí tenemos el desayuno de los campeones Dos huevos fritos Tres tiras de bacon Un tomatito Y queso cheddar Para acompañarlo todo Mmm Delicioso Estamos ya a domingo Y esto sí que Así el domingo Deja de ser un día depresivo Con este pedazo de desayuno Sí señor Voy a comer hoy Restos De la comida de ayer Ternira con queso de cabra Con mozzarella Con tomate Con pimientos Y cebolla ¡Biquísimo! Desayunito de hoy Tortilla de chorizo Con queso cheddar Y unos tomatitos cherry Delicioso Ayer cené Dos trozos de queso Y un poco de paté No tenía más hambre No tengo hambre Ya no tengo hambre nunca Esto es maravilloso ¡Maravilloso! Voy a desayunar Que ahora sí que tengo hambre Y para comer Un tomate Mejor dicho Lecho de lechuga Con paté de mejillones Y melva Y Un tomate Riquísimo ¡Suscríbete! 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 Pues esto se queda reservado Para mañana Y le pondré Queso crema No sé si Rollo Filadelfia O bien Flores Guevara Esto es lo que Cenaré mañana Seguramente Madre mía ¡Qué rico! Igual lo como Ya tengo la comida hecha ¡Uf! Y esto es lo que voy a cenar hoy Brócoli al horno Con Queso mozzarella Y mantequilla ¡Mmm! Y mi cenita Ya está lista ¡Vuala! Bueno al final se ha gratinado Solo se aparte Esa se ha chicharrado Y esta nada En fin Imagino que igual Es por la mantequilla Pero no sé Bueno os dejo Que voy a cenar Son las 7 Menos 5 Y cuando termine esto A las 7 Ya no comeré nada Hasta el día siguiente A las 11 Como siempre Hoy para comer Tengo Esto que me ha sobrado De la cena de ayer Y El paté Tengo aquí De ayer también ¡Mmm! ¡Qué rico! Así que Una Buenísima comida Proteínas y grasas Y grasas Y Verde La cenita del día de hoy Un huevito frito Con unos tomatitos Y unas rodajas de chorizo Madre mía Me voy a poner tibia Mirad La evolución De mi cintura Ya Empieza A A verse Totalmente Plana Esto sin meter tripa Si meto tripa Ya flipáis Así que bueno Yo tengo una costilla Como veis Que está más salida Que esta ¿Veis? Que parece que hay un michelin Bueno que también Pero Quiero enseñaros Que ya voy reduciendo Mucho Ya se me nota mucho Las piernas también Se me van notando Buenos días Superwomans ¿Qué tal? Estamos a día 16 de enero Ya han pasado Dos semanas Con la dieta Cetogénica Y no puedo Sentirme Mejor O sea Soy una mujer nueva Uy Parece que estoy gorda Vamos a meter tripa Un poco ¿No? Yuhuu Shhh Bueno la mesa Obviarla Que está llena de mierda Tengo que limpiar ahora Bueno El caso Que estoy súper contenta Me encuentro llena de energía He hecho todos los días Esta semana Ayuno Y además Os voy a explicar exactamente Cómo lo he hecho Porque ha habido un día Que Tuve el cumple de mi chico Y veréis como todo es adaptable Y todo se puede adaptar Y me puse tibia a comer en el restaurante Y no pasa nada Porque he perdido Un kilo cuatrocientos Y un centímetro y medio de cintura Un centímetro y medio de caderas Y medio centímetro del brazo me parece Vamos Genial De pecho también he perdido Pero no importa Porque como tengo tanto Que se vaya Que ya Es que no lo quiero Nunca lo he tenido Y siempre Decía Jo Y a ver si Me pongo tetas Y de verdad A la mierda La zeta No quiero tetas para nada Un poquito y ya Que antes estaban buenísimas Y ahora son demasiadas Así que Mira Estoy súper contenta De verdad Súper contenta Y espero que las que estéis Haciendo la dieta cetogénica Estéis más contentas Aún Yo estoy súper feliz Con los resultados De esta semana Un kilo cuatrocientos menos Pero sabéis Lo que es eso muchachas Comiendo huevos fritos Comiendo bacon Comiendo chorizo Comiendo Yo que sé Aguacate un montón Comiendo paté de mejillones Hecho por mí Riquísimo Eh Paté la piara Yo que sé De todo Chicas Que es que Me estoy forrando a queso Y yo nunca he estado tan feliz Y sobre todo Creo que tengo la tensión baja Porque parece ser Que esta dieta Como elimina mucho líquido Porque no retienes líquido Pues te baja la presión sanguínea Con lo cual La tensión baja Porque la verdad es que nunca he sabido Lo que es eso Bueno Tampoco he sabido Lo que es tensión alta Salvo el embarazo Pero por mis antecedentes Mejor tener la tensión Baja Porque todos mis familiares Tienen hipertensión Infarto Sanginas de pecho Y de todo O sea que Mejor baja Así que nada Chicas No puedo decir otra cosa Que muy contenta Falta por ver La comida de hoy Que ya habéis visto Todas las comidas anteriores Que os han parecido Riquísimas Ha habido algún día Que se me ha olvidado Cenar un poquillo He picoteado Y ya está De quesito Fuagra Estas cosas Que están tan ricas Y pero vamos Como veis más o menos Son tres comidas al día Y yo lo que hago Es que siempre me diendo Pues un vasito De leche pequeñito Así 200 mililitros Y ya está Y eso como además sabe Tiene un sabor Muy dulce Pues como que me quita Toda la gana de dulce Y también vamos a hablar hoy De que he sentido O sea si he tenido ganas De comer dulce Si no Como lo he llevado Si he tenido ganas De comer Etcétera 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 Que tengo muchas cosas Que contaros Así que no No os vayáis Porque seguimos En un periquete Pues os presento Mi desayuno De revuelto De morcilla Pero Resulta Que la morcilla Aunque sea de cebolla Tiene fécula de patata Y harina de arroz Con lo cual No es un buen acierto Pero bueno Lo he hecho hecho está Me lo voy a comer Y durante el día Pues habrá que tener Más Cuidadito con los hidratos Pero bueno Por un día No pasa nada No pasa nada Que no cunda el pánico Porque no se revierte todo Pero Ya No hay que cometer Tantos errores O sea que la La morcilla Con Una vez al mes Vamos que chutamos La comidita de hoy Una hamburguesa de ternera Con queso de cabra Y un tomate Con más queso de ensalada Con orégano Y aceite de oliva Bueno pues ya hemos llegado A la cenita de hoy Brócoli Brócoli En la sartén Hecho en la sartén Con Queso mozzarella Y Queso cheddar En cuadraditos De este de ensalada Y unas lonchas Que no se ven aquí De bacon Dos Lonchas Así que nada Lo voy a calentar Porque esto ya estaba hecho Le he añadido el queso Y a ver que tal sabe Bueno superwomans Pues hasta aquí El día de hoy Bueno Ya no se que hora es Creo que serán Como cerca de las 8 Llevo una hora sin comer Y me queda hasta Las 11 de mañana Y bueno esta semana Estoy super contenta Porque he perdido Un kilo y medio He bajado un centímetro y medio De cintura Un centímetro y medio De caderas Medio centímetro de brazo Bastante centímetros de pecho Pero bueno eso varía Porque como estoy dejando el pecho Y todas esas cosas Pues bueno No es solo Por la dieta Y bueno pues deciros Que mis impresiones Y mis sensaciones Han sido geniales Solo una vez En toda la semana He querido comer chocolate Y afortunadamente Se me ha pasado Pero si que es cierto Que el chocolate Creo que es lo más duro El dejar el chocolate He tratado de probar El chocolate 99% Pero eso está incomible Lo siento Por lo menos por ahora Para mi Así que quizá baje al 90% Y eso Pero por ahora No me he dignado A comer chocolate Como mucho La leche de avellana Que me sabe dulce Y ya está Con eso ya Ahí paro Así que Nada superguemas La verdad que estoy muy contenta Con la semana Me encuentro repleta De energía Lo único que he notado Es que el pipí Me huele fuerte Pero bueno De eso se entera ¿Quién? Yo Igual la gente de mi casa Pero Ya está Bueno vosotras ahora Pero Son efectos de la cetosis Pero bueno Que no pasa nada Que todos los malos sean esos Por Dios Y nada Simplemente eso Que estoy súper contenta Que me veo mucho mejor Con la cara más delgada Y sobre todo Sin granos Es que no hay granos Es que no hay granos Esto es genial Sin granitos Y me veo mejor Me veo mejor de cuerpo La cintura Me está bajando mucho Esto es después de cenar El brócoli Con un montón de queso Y la verdad que me encuentro bien Bueno Desde luego que aún tengo De todo menos cuerpo playa Pero llegará Y estoy muy contenta Me siento muy bien Sobre todo me siento bien Me siento bien O sea Me siento bien La ansiedad ha desaparecido Por completo O sea ya os digo Que solo he pasado hambre De las 10 de la mañana A las 11 de la mañana Que es cuando me toca comer Y no hambre de Dios mío Como algo me muero No 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 Si no Uff Parece que ya El estómago va pidiendo comida Punto final Ya está Nada más De hecho De las 11 de la mañana A las 2 del mediodía Cuando como No me da tiempo a tener hambre Y de las 2 hasta las 6 y media A veces se me pasa la hora Y digo Mierda que tengo que cenar O sea que con eso os digo todo De estar todo el santo día Pensando en Y luego cuando llegue La hora de la comida Voy a comer Luego cuando llegue La hora de la menina Voy a comer Luego cuando llegue La hora de la cena Voy a comer De estar pensando así A pensar Ostras que se me pasa La hora de la comida Ostras que se me pasa La hora de la cena Ostras que se me pasa La del desayuno No se me pasa nunca La del desayuno La tengo aquí Porque claro De 10 a 11 Ya estoy pensando Y bueno Una nuez de piedra Se le hace la boca La agua A última hora del día Llego bien Que nos depara La semana que viene Espero que os haya gustado Este tipo de vídeos Y si es así Le dais a like Y me lo decís en comentarios Para que siga haciéndolos Cuando haga hablos De que como en un día O que como en una semana Pues intentaré meter Alguna recetita Para que sepáis Y que podáis hacer Y demás Y nada Deciros que estoy Inmensamente feliz Y ya está Como una perdiz Me encanta Me encanta esta dieta Es que me encanta Simplemente me encanta Y ya está Y ya no os doy más la chapa Si queréis ver Cómo empecé con esta dieta Os dejo por aquí El enlace a mis vídeos De adelgaza conmigo Para que veáis Cómo va mi evolución Y como veis Ya he empezado A perder peso otra vez Y estoy súper contenta Y estoy deseando Que la báscula Llegue a bajar De cifra En plan 69,9 O sea Estoy visualizando Ese número En mi cabeza Y sé que dentro de poco Lo voy a proyectar En la báscula Aunque sé que lo del peso No es lo más importante Pero también ayuda Así que bueno Nada Nos vemos En el próximo vídeo Os quiero Superwomans